TAN GRANDE MI SUFRIMIENTO Que con suelo no hallaré, no sé dónde llegaré Con mi horrible sufrimiento, fallé de mi pensamiento Es terrible mi amargura, en una tiniebla oscura Esta vida me ha tenido, que de mi se han condolido Las piedras, con ser tan dura Estoy muy sufrido, sufrido soy, muy sufrido Pagando voy para el mundo, sin tener a quien quejarme Tranquilo no vuelvo a hallarte, ni un minuto ni un segundo Con mi dolor muy profundo Que son llantos mi dulzura, placeres busco en la ternura Estoy cansado de sufrir, y se convenen de mí Las piedras, con ser tan dura Soy muy sufrido, sufrido soy, muy sufrido Soy muy sufrido, soy, muy sufrido Soy muy sufrido, soy, muy sufrido Huerfano y triste amor mío Lo que tan solo hoy me resta Llevando una cruz a cuesta En los años que he vivido Sus placeres no he tenido Solo una viva censura Con quien de ser cultura De por Dios mis ansias mueren Y hasta de mi se convuelen Las piedras, con ser tan dura Soy muy sufrido, sufrido soy Muy sufrido Muy sufrido Vagando a bailar para el mundo Sin tener a quien quejarme Tranquilo Tranquilo no puedo hallarme Un minuto y un segundo Con mi dolor muy profundo Que son llantos mi dulzura Placeres busco en la ternura Estoy cansado Estoy cansado de sufrir Y se convuelen de mí Las piedras, con ser tan dura Soy muy sufrido, sufrido soy, muy sufrido No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No creo que veo